Marisol Mesa ocurrió en Puebla, mientras usted y nosotros dormíamos, Sol te saludo, buen día, adelante. ¿Cómo estás Juan Carlos? Hoy te saludo desde el municipio de San Matías Tlalancaleca, en donde un enfrentamiento provocó la alarma de los vecinos de este lugar. Las imágenes que te presento en este momento son específicamente de la comunidad de San Francisco Tlaloc, en donde la Ordeña de Ductos de Pemex generó un enfrentamiento entre los llamados huachicoleros y uniformados de la Policía Federal. Fueron dos horas de lluvia de balas hasta que los chupaductos lograron huir, provocando la ira de los habitantes del lugar, quienes comenzaron a destruir las unidades que habían quedado en esta zona de los hechos. Más de una decena de camionetas terminaron desvalijadas e incendiadas a lo largo de las calles, mientras los vecinos pedían justicia. En total, fueron unos 20 mil litros de combustible los que los chupaductos intentaban llevarse. Más tarde, esta zona fue resguardada por un convoy de la Policía Estatal hasta que pudieron retirar los restos de la violencia que se vivió en San Francisco Tlaloc. Por otra parte, los detalles de este impresionante enfrentamiento y de los hechos que ocurrieron aquí, te los cuento más adelante. Regreso contigo. ¡Qué barbaridad! Vaya historia. Cuando le he dicho que finalmente este tema de los huachicoleros, del robo de combustible en Puebla, se ha salido de control, me refiero a este tipo de circunstancias, un enfrentamiento campal, campal esta madrugada aquí en Puebla, en San Matías Tlalancaleca. Mientras usted y nosotros dormíamos, hoy a las 7 de la mañana le presento la historia completa. En otros temas, más percances viales. Este accidente ocurrió en el cruce de la 11 Sur y la avenida Ignacio Zaragoza. Según los primeros peritajes, los hechos ocurrieron porque ambos conductores dijeron tener la verde del semáforo y avanzaron al mismo tiempo. El incidente no dejó heridos y luego de una intensa plática, ambos involucrados llegaron a un acuerdo. Semáforazo en la 25 Poniente y Rosendo Márquez, cuando los conductores de un compacto plata y un sedán rojo quisieron ganarle el paso y terminaron chocando. La fuerza del impacto provocó que uno de ellos saliera proyectado hacia la esquina de una calle y terminara contra un poste de energía eléctrica, mientras el otro carro, a mitad de la vialidad, rescate urbano y paramédicos de Cruz Roja, llegaron al lugar para atender y trasladar a un hospital de esta ciudad a dos personas que resultaron heridas en este percance. Cuatro ampones asaltaron una carnicería en la calle Veracruz de la colonia San Rafael Oriente. Dicen las víctimas que todo sucedió cuando dos de ellos entraron al establecimiento y con lujo de violencia, amagaron a los dos empleados que allí se encontraban, mientras que el tercero vigilaba afuera. Después encerraron a los trabajadores en un baño y vaciaron el negocio para terminar dándose a la fuga. Los vecinos se reunieron para tratar de detenerlos con ayuda de una patrulla de la policía municipal, sin embargo no tuvieron éxito. Hace el momento se desconoce el monto de lo robado. Ya en esta ocasión es la segunda vez que pasa. Anteriormente también fue armando armada a este comercio, es carnicería. Queremos que la autoridad esté entera de lo que sucede para que manden patrulleros. Aproximadamente unos ocho o más meses, sí ha habido robo a casa habitación, se han brincado a las casas, se ha reportado que ponen llantas. Gracias. Gracias. Gracias.